No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial, esta vez con una canción de Camilo Sesto Es una canción muy antigua, la canción está en Mi menor Lo que acabamos de ver es la parte de la introducción y aparte de esta tiene dos partes más La parte de la estrofa y la parte del coro En la parte de la estrofa vamos a usar un tipo del rasgueo básico Ya sabes que el rasgueo básico que hemos aprendido con nuestro método, con nuestra técnica es Pulgar para abajo, índice para arriba, apagado e índice para arriba Pero vamos a sustituir los rasgueos con pulsaciones sobre cuerdas definidas En este caso, en vez de la bajada con pulgar es un bajo Y luego en vez de la subida con índice son tres notas pulsadas, las tres primeras cuerdas Entonces, nos queda así Y cuando tengamos dos o más compases en un mismo acorde, tenemos que intercalar bajos con el bajo secundario El bajo secundario normalmente está o debajo o arriba Ya te vas a fijar cuando toquemos la progresión La canción está en Mi menor Y cuando tenemos Mi menor, obviamente hay otros dos acordes que van a estar siempre acompañándole Que son el La menor Y el Si séptima Aparte de estos tenemos el Re séptima El Mi séptima El Do mayor Y un acorde más que es muy importante Es el Fa sostenido semi disminuido Pones un La menor pero con estos dedos Y lo único que tienes que hacer es añadir el bajo en Fa sostenido Y tenemos Fa sostenido semi disminuido Bien, tenemos ahí la progresión La cantidad de compases que debes tocar en cada acorde Y ya sabes, el ritmo es este Siempre cambiando de bajo Si es que tenemos dos compases o más Como ya estás viendo en la progresión Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Y seguimos con la parte del coro En la parte del coro hay una pequeña modulación Y hay un acorde que entra aparte de todos los vistos Que es el La mayor Aquí hay una armonía muy refinada Pasamos al La mayor Luego viene otra vez La menor Y se produce un juego de acordes muy interesante Pero la diferencia es que vamos a cambiar de ritmo Para darle relieve a esta parte del coro Y vamos a hacer dos pulgares para abajo Anular medio para abajo Otro pulgar más Y en algunos compases vamos a incluir Un índice para arriba Antes de iniciar nuevamente el ciclo Y si te has dado cuenta Este ritmo entra ya pisando el último acorde El último acorde de la estrofa Fíjate Es que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Esta canción la encuentras en el PDF de los 100 mejores recuerdazos que tenemos aquí en esta dirección Suerte Sabe